Hoy a la noche... Me enteré por Inés que te ofrecieron el trabajo de Aníbal y que dijiste que no. ¿Por qué? No hay nada que me puedan ofrecer que sea suficiente para alejarme de vos y de Juani. Vos sos el amor de mi vida. 100 días para enamorarse. Hoy a las 9 y 45 de la noche por TNF. No olvídalo.